¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, finalmente se ha confirmado. Fernando Alonso va a correr las 500 millas de Indianapolis con Andretti y Honda y bueno, va a ser el tercer asalto a la triple corona del piloto asturiano después de probar en 2017 y 2019 y por primera vez desde el año 2017 el bicampeón mundial de Fórmula 1 se reunirá con Honda y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, Fernando Alonso ya va a formar parte de la lista de inscritos de las 500 millas de Indianapolis en esta futura versión 2020 de la misma forma que en 2017, según dice el medio ASS.com y la cadena SER y lo hará junto a uno de los equipos más laureados de la historia de la IndyCar. el equipo Andretti. Por ende, el piloto español Oriunda Asturias va a volver a utilizar motores Honda algo que hizo por última vez en noviembre de 2017, bueno, cuando estaba la Fórmula 1 y en ese mismo año también corrió con ese mismo motor en Indianapolis. Bueno, después de ganar el gran premio de Mónaco en Fórmula 1 en los años 2006-2007 bueno, además en la Fórmula 1 consiguió dos campeonatos mundiales en 2005 y 2006, ambos con Renault y las 24 horas de Le Mans en 2018 y 2019, que bueno, esas dos las consiguió con Toyota y además fue campeón del Mundial de Resistencia. Fernando Alonso va a volver a saltar la triple corona en el óvalo del estado de Indiana el próximo domingo 24 de mayo de este 2020 va a ser su tercera participación en la prueba reina de la temporada de la IndyCar, categoría estrella del automovilismo estadounidense bueno, y además la categoría, o sea, y además la 500 mille de Indianapolis es, como sabemos, el evento de automovilismo mantigo el mundo según información que han adelantado los ya mencionados medios españoles SAS y SR bueno, en su debut de la Indy 500, Alonso llegó a liderar la carrera tras partir quinto en su primera participación con el número 29 bueno, precisamente el día que nació, pero tuvo que abandonar a falta de 31 vueltas del final por un fallo del motor Honda da igual que le sucedió en aquella jornada a su compañero de escudería Ryan Hunter Ray bueno, después de no participar en 2018 debido a su debut en el Mundial de Resistencia con la escudería Toyota y en sus funciones en la Fórmula 1 con McLaren, el asturiano volvió a intentarlo el año pasado, 2019, precisamente con la escudería de walking y esta vez usando motores Chevrolet sin embargo, nunca logró participar en los 33 puestos y no pudo tomar partida en la salida de la carrera y así Alonso vuelve a unirse con el proyecto Andretti Honda para la edición de 2020 falta de confirmar si correrá otras carreras este año, incluso el año entero de la Indycar a pesar de que va a ser el primer año de McLaren SP como equipo propio en Estados Unidos bueno, será la primera vez que Alonso use motores Honda desde el final de la temporada 2017 de la Fórmula 1 bueno, hay que recordar también que Alonso completó hace pocas semanas su participación debut en el Rally Dakar precisamente en la reciente edición 2020 en Arabia Saudí, pero incluso mientras lo disputaba el piloto asturiano dejó muy claro su objetivo para este año natural bueno, como dice en un comunicado como dice en un comunicado el piloto asturiano el objetivo en cuanto a competitividad e intentar ganar este año algo importante es el de las 500 millas para eso intentaré estar con el mejor equipo posible en las mejores condiciones posibles y ojalá se pueda cerrar algo pronto y poder comunicarlo bueno así que bueno le deseo suerte a Fernando Alonso para que vuelva para que gane las 500 millas de Indianapolis este año y que de una vez por todas pueda conseguir su ansiada triple corona y así ser el segundo en obtenerla algo que hasta ahora ningún ningún piloto lo ha obtenido excepto el británico Graham Hill que es hasta ahora el único que lo ha hecho y con esto me despido adiós que me fuera chao chao Gracias.